hola amigas y amigos de youtube que tal soy el licenciado felipe rosa mendoza quien les invita como de costumbre para que compartamos nuestro vídeo número 16 aquí en felipe y su pueblo a través de y el chile vamos queridos amigos de youtube a presentarle a ustedes a terry es de armar tanto en el singular como en el plural como la forma afirmativa negativa e interrogativa aquí en felipe y su pueblo check it out let's go bien tenemos ver significa allí allá allí allá pero cuando lleve a ver is there is significa que hay para el singular hay para el singular cuando nosotros decimos there are significa que hay pero para el plural ok let's see here ok singular en plural ok bien si queremos decir por ejemplo hay un lapis there is a pencil a pencil hay un lapis no pencil don't pronounce pencil pronounce pencil there is a doll a doll on the bed there is a doll on the bell ok on the bed hay una muñeca en sobre la cama hay una muñeca sobre la cama hay una muñeca sobre la cama hay una muñeca sobre la cama there is a doll on the bed ok otra más there there is a toy on the floor on the floor there is a toy 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 pencil, there is a doll, there is a doll on, aquí decimos doll on, the bed, there is a toy on, toy on the floor, there is a toy on the floor, right? esa es la forma del singular, con there is, pero también podemos usarla en la forma de contraction, decimos por ejemplo, there, there's, there's, significa que hay también, there's, pero se pronuncia there's, ahora si tienen el verbo to be, ya normalmente escrito, usted diría, there is, vamos a ver la forma del plural ahora, right? Ok, plural, el plural is, there, are, there are, many, many, there are many friends, many friends, hay muchos amigos o hay algunos amigos, there are, aquí vamos a pronunciar there are, aquí there are, there are, red, 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 red estufa o sobre la estufa stop right ok vamos a seguir decimos ahora hay manzanas en la caja box la palabra box tambien significa boxear right boxear pero tambien box significa cao right octobano lets go there are there are pants here there are pants here esa es la forma del plural right ok esa es la forma del plural vamos a ver otra oración there are lemon there are lemons there are lemons in the yard yard que significa patio yard ok let's pronounce please these sentences these sentences are very easy to pronounce son muy fáciles de pronunciar there are many friends repeat there are reds on the staff there are there are apples in the box in the box in the box right ok let's go there are pants here there are lemons in the jar ok let's go can you repeat please let's go let's go let's go there are many friends there are reds on the staff there are there are apples in the box there are vans here and there are lemons in the jar en el parque vamos a ver ahora la forma interrogativo tanto del singular como del plural check it out is there 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 is Right, ok, is, siempre con capital letter, letra mayúscula, right, is there a ball, una pelota, in the water, in the water, en el agua, in the water, hay una pelota en el agua. Is there, is there, is there, ball in, ball in, the water, is there a ball in, the water, hay una pelota en la, en el agua, right, esa es la forma interrogativa del singular, is there. Vamos a ver ahora la forma como responde, yes, there is, yes, there is, yes, there is, o también decimos no, there isn't. There isn't, que lo mismo decir que no hay, there isn't, también decimos no, there isn't, there isn't a ball or a pen, there is a ball. The reason, a ball, a ball, in, the, the water, yes, no diga water, ni water, right, don't say this, water ni water, water, agua. Ok, vamos a ver ahora la forma del plural, interrogativa. Are there two pianos, two pianos, hay, oh, there, there. Ok, are there two pianos, hay, oh, there are, yes, there, there are, siempre recuerda, there are, se une ahí. Yes, there are, yes, there, there are two pianos, piano, right, pianos, right. Ok, we're going to do now the negative form, la forma negativa ahora, vamos a ver la forma negativa ahora. There are, no, there, there are, there are not, remember, there are, there are not, siempre pronuncie not, nunca diga not, not. Ok, no, there are, there are, there are not, no, there are, there are not, ok, two, two pianos, pianos, right, fantastic. Ahí tenemos la forma afirmativa corta, larga y tenemos también la forma negativa corta y larga. Pero también tenemos la forma de contraction, contraction form, this is the contraction form. Bien, vamos a ver ahora, después de haber visto la forma interrogativa, tanto del plural como del singular, como la forma también afirmativa. Vamos a ver ahora la forma correcta de unir a there is y there are, right, bien, check it out. Bien, vamos a ver ahora, bien, vamos a ver la forma correcta de pronunciar cuando éste esté en contraction. Vamos a ver todas las contracciones que tiene there is y there are, right, let's go. There is, there is, there is. There is, there is, there is. Ese es para el singular. Para el plural sería there, there se amplía. ¿Ok? There, there isn't, there isn't. There is, there isn't. Vamos a ver Por el plural There Are There are Entonces decimos There aren't There aren't Esta es la forma De el plural Y esto lo llamamos Construction Construction Form Contractions Form Formas O forma de Contracciones Es decir, aquí se perdió la I Aquí se perdió la A Aquí se perdió la N Es decir, la O Que la N está La N está Se perdió la O Aquí vemos Que se perdió la O también Y así Sucesivamente There is Para el singular There are Para el plural Para la forma Internativa Entonces Usaríamos Is there Y para el plural Are there El singular Recuérdese Que es Is there a car In the garage Hay un cambio de garage Para el plural Sería Are there Cars Any cars Or any cars In the garage Is there A supermercado Around here Hay un supermercado Arrededor aquí Are Are there Are there Many students In the classroom Hay muchos Hay muchos Hay algunos estudiantes En la sala De clase Entonces Recuerden Que si es Para interrogar Usamos Is there Pero si es El plural Are there Y la forma negativa Recuerden que es There Isn't O There Aren't Si queremos Unirla Entonces decimos There isn't O decimos There aren't There aren't O There isn't Again Very good Señores Muchísimas gracias Por compartir Este video Número 16 Con Felipe Y su pueblo Gracias A ustedes Por permitirnos Como de costumbre Llegar Hasta sus hogares A través De YouTube Muchas gracias Y que Dios Me le bendiga Hoy Mañana Y siempre Y no olviden De suscribirse Y darle A la campanita Para que sus videos Le lleguen Más rápido Que decir Ver en era Goodbye Goodbye Everybody Goodbye Bye